Excelente. Estamos grabando, bueno. Voy a ver si me escuchan bien así, voy a seguir como igual que ustedes seguramente estamos trabajando en casa, sabrán que pueden aparecer sonidos no deseados, así que en ese caso eventual voy a utilizar ahí unos auriculares, ustedes me dirán después si se escucha mejor. Pero por ahora vamos bien así, ¿no? Bueno, buenos días a todos, ya me han presentado, soy Juan Marino, tengo el gusto de estar dando esta primera parte del webinar y primero que nada agradecerles a los que ya se sumaron. Sabemos que esta sesión está compitiendo con cuantas, tantas otras cosas están ofreciendo en formato virtual, ¿no? Hoy por hoy todo es una sesión virtual en Webex o en cualquier otra plataforma, así que estamos creo que sufriendo de alguna manera también la abundancia que hay de espacios en donde todos queremos entregar un mensaje. Así que nuestro compromiso es entregar un mensaje que pueda ser no solo informativo, sino útil para que podamos, ojalá, colaborar con ustedes en el rol que tengan en sus compañías, de entregarles valor, ¿no? Y de qué manera podemos ayudarnos. Así que ese es nuestro compromiso en esta primera parte de unos 20 minutos. Me gustaría compartir con ustedes mi visión, en nombre de Cisco, de lo que significa el teletrabajo seguro. Y particularmente en mi caso estoy hace casi 20 años en esta industria y 18 años en Cisco y he visto una evolución, ¿no? De todo lo que ha sido el tema de la ciberseguridad en particular y han cambiado muchas cosas en relativamente poco tiempo. Entonces nos toca la tarea difícil de entender cuáles son los aspectos que han cambiado y cuáles son las decisiones correctas que hay que tomar porque lo que hagamos ahora, las decisiones que se tomen ahora en cuanto a readaptar la estrategia de seguridad, son claves para determinar el futuro de la compañía en la que ustedes estén. O sea, la decisión correcta hoy puede implicar no solo una diferenciación competitiva contra la empresa que les compite a ustedes, sino inclusive cuando hablamos de una brecha puede significar poder superar eso o sufrirlo de una manera que pueda dejarnos muy mal parados, ¿no? Entonces para comenzar voy a compartirles una presentación como un apoyo visual a algunos temas que quiero dejar sobre la mesa planteados, ¿no? En primer lugar, y no voy a hacer la típica introducción de todo el panorama de las amenazas, solo puntualizar tres cosas, como ven acá, que son muy relevantes para esta nueva modalidad de teletrabajo. La primera es que cuando vemos una brecha, de todas las brechas que ocurren y que adquieren cierto carácter público, cuando son investigadas, llegamos a la conclusión de que el 81% de los casos involucraron credenciales robadas. Entonces, dicho muy claramente, hay una brecha en casi todos los casos, como parte de ese proceso del ataque que finalmente logró algún objetivo, llámese robo de información o lo que sea, En algún momento de ese proceso hubo credenciales comprometidas como parte de la cadena de ataque. Y con esas credenciales comprometidas seguramente el atacante logró acceso a algún sistema, tal vez ese sistema no era el objetivo final, pero fue el que le permitió pivotear en el ambiente. Entonces, si casi siempre ocurre esto, queda claro que una de las prioridades tiene que ser, no solo evitar que me roben credenciales, porque eso probablemente va a pasar, sino que el robo de la credencial no sea suficiente para que alguien tenga acceso a mi infraestructura. Hay una frase que se suele decir, y es que los hackers ya no te hackean, sino simplemente se loguean a tu ambiente. Si robé credenciales y es mi único mecanismo de control de acceso a un sistema, y mi seguridad es muy débil. Por eso ahí surge la necesidad de robustecer los mecanismos de control de acceso, que no solo sean el conocimiento de unas credenciales, sino algo más. Y hacerlo de una forma que no sea tampoco traumático, porque si la seguridad pasa a ser muy traumática, agrego muchos controles que impactan directamente con el usuario, que es el que se tiene que autenticar, y entonces el usuario se pone incómodo y termina buscando un camino al tapatín. Sin embargo, son todavía menos de la mitad, son apenas el 27% las organizaciones que han adoptado ya una tecnología de multifactor de autenticación, justamente para evitar que ante el robo de credenciales se puedan loguear a su infraestructura y robar información. Entonces tenemos que aumentar esto, tenemos que hacer un despliegue más masivo de este tipo de tecnología. Ese es el primer mensaje que les quería dejar. El otro mensaje, en cuanto a lo que está pasando con este contexto actual, es que no solo los ataques están complicándole la vida a las organizaciones, sino que inclusive, y esto es como para ver el nivel de criticidad que pueden llegar a tener, están impactando a sistemas críticos, ¿no? Como pueden ser los hospitales, y que justo ahora, con todo este tema de la pandemia, implica que puede afectar hasta la atención del propio paciente. Un ciberataque comprometiendo sistemas críticos de un hospital, afecta la capacidad de atender a los que están sufriendo. Entonces esto es dramático y está pasando, y con los mismos tipos de amenazas que sufre cualquier organización, ¿no? El otro problema muy serio que estamos viendo es el de la suplantación de, no de identidad, sino hacerse pasar por alguna fuente de información legítima, enmascarando un ataque detrás del tema COVID. Entonces, este sitio, por ejemplo, probablemente lo han visto, lo han consultado, porque es uno de los más utilizados para ver la evolución de los casos, fue clonado, y a través de algún, no solo buscando por internet, o a través de algún ataque tipo phishing, uno puede pensar que está viendo la información de este sitio, y en realidad está en un sitio clonado que eventualmente te expone a algún tipo de ataque. Y esto está pasando mucho, el ataque, digamos, por correo, que siempre es el número uno, como vector para entrar a una organización, lo sigue siendo, y ahora utilizando muchos mensajes relacionados con COVID como excusa para hacerte cliquear. También estamos viendo una cantidad enorme, esta es una foto que ya quedó un poco antigua, de marzo, pero la saqué yo, de los dominios que se están registrando diariamente, con temas como COVID, o corona, o máscara, y todas estas cuestiones, de los cuales hay muchos que son legítimos, pero hay muchos otros que son dominios maliciosos. De nuevo, son para hacerte llegar ahí, con la excusa de que encuentres alguna información útil, y te infectes. Entonces, primero que nada, ¿cuáles son las consideraciones de muy alto nivel, que tenemos que empezar a mirar para habilitar el teletrabajo? Y tal vez, en esta audiencia, los que ustedes que nos están escuchando, puede ser que ocupen un rol más técnico, operativo, o ejecutivo, en sus organizaciones. Acá lo que quiero decir es, a alto nivel, independientemente del rol que ocupen, si es un rol ejecutivo, o más, de hacer funcionar las cosas, técnicamente, tenemos que ayudar a la organización a entender, por lo menos estos tres aspectos. Que es, ¿cómo cambió el riesgo? Porque no está claro, para la mayoría de las organizaciones, simplemente, bueno, busquemos cómo la gente trabaja en su casa, y no hay un análisis serio de cómo me cambia la configuración de riesgo. Si yo accedía a mis recursos de tal o cual manera, recursos que estaban en tal lugar, y ahora estoy rompiendo con un montón de protocolos, para poder lograr que la gente siga trabajando, ¿cómo me cambia el riesgo? La segunda pregunta es, si la propia gente, los empleados, entienden ese riesgo, ese cambio de riesgo. Seguramente no lo entienden, y hay que hacer esfuerzos de concientización, o de educación, de qué cosas no hay que hacer, o qué cuidados hay que tener, para evitar exponer a la compañía a esos riesgos. Y la tercera, es si se hizo una evaluación seria, de la capacidad tecnológica, y de procesos, que ya tiene la empresa, y si esa capacidad, se puede ajustar, o readaptar, a las nuevas necesidades, de un trabajo remotizado. ¿Para qué? Para poder tener continuidad del negocio, por supuesto, la gente tiene que seguir trabajando, pero con resiliencia, que me parece una de las palabras más importantes, porque engloba dos cosas. Resiliencia es continuidad operativa, es que aunque algo falle, o que algo no funcione del todo bien, poder seguir trabajando, pero también es ciberseguridad. Si me atacan, tengo que ser capaz de bloquear, y si no pude bloquear, detectar, y responder a tiempo, para que el negocio no sufra una interrupción. Ahora, en un más bajo nivel, hay consideraciones más técnicas que hay que tener para el teletrabajo seguro, y acá hice una lista de compromiso, no es exhaustiva, solamente cinco puntos rápidos que vienen a la mente, ¿no? La primera es, bueno, ¿por dónde partir? ¿Cómo analizo dónde estoy parado? y cuáles deberían ser las mejores prácticas. Pueden haber varias recomendaciones en el mercado, una de las, de los marcos de referencia lo plantea el NIST, esta organización que define estándares, el NIST en el SP800-46, es todo un capítulo que habla de el teletrabajo, ¿no? Y ahí da un montón de herramientas, más que herramientas de lineamientos, recomendaciones de qué deberías tener en cuenta y hacer para proteger este nuevo contexto. Entonces, eso es como a nivel general. Después, en forma un poco más puntual, tener cuidado en qué decisiones tomamos en cuanto al tipo de acceso que le doy al empleado y la tecnología de acceso que le doy para los recursos. Una opción tentadora puede ser RDP, ¿no? Te doy un remotizo tu escritorio y usando el protocolo RDP, atrás de una conexión a internet, podría darte un escritorio virtual. Es tentador, puede ser fácil, no digo que esté mal o que sea imposible, pero hay que tener cuidado porque hay vulnerabilidades y hay ataques que se apoyan sobre el protocolo RDP, entonces esto podría exponer a la compañía. La recomendación general es más bien volcarse sobre VPN, utilizar VPNs, no solo para tener una conexión segura o cifrada a través de una infraestructura pública como es internet, sino que esa conexión VPN también esté asegurada desde el punto de vista de validar la identidad y el dispositivo. No es solo VPN, sino es todo el proceso de autenticación y de encripción para tener una conexión segura a la infraestructura corporativa. Tercer punto fundamental es cómo tener visibilidad de lo que al final está pasando porque todo el mundo ahora está trabajando remoto y me cambiaron los flujos de comunicación, los flujos de acceso, cómo tengo visibilidad de lo que está ocurriendo en todo el camino. Y por último, tener algún mecanismo de revisión y rigurosidad en los procesos, todo lo que son los procesos y las políticas de qué hacer, cómo hacerlo, quién puede acceder y de qué manera. De nuevo, es una lista muy corta, pero para puntualizar algunas cosas. Algo interesante que tendríamos que hacer y ahí podemos ayudar como vendor y como integrador en el caso de Logicalis, es mapear los business flows. O sea, al final, sentarse y decir qué está haciendo la gente o qué es lo que se supone que está haciendo la gente cuando trabaja. Y acá hay un ejemplo, cuatro flujos de trabajo o de negocio. Un trabajador, siempre un trabajador remoto, ¿no? Pero, ¿qué hace? ¿Accede a alguna aplicación que está en el data center? ¿O accede a alguna aplicación que está en la nube pública? ¿O accede a una aplicación que tiene un esquema de colocation híbrido? ¿O accede directamente a internet? Entonces, son cuatro situaciones diferentes donde el destino de ese tráfico es distinto y hay que entender qué medidas de seguridad aplicar en cada caso. Por eso, una forma de verlo es en cuanto a capacidades de detección de amenazas o de prevención de amenazas en todo ese flujo. Entonces, primero, mapeemos quién hace qué y a dónde está la información y qué herramientas tecnológicas OIT ya tienen o cuáles les faltan porque esto sirve para identificar también los gaps para poder proteger todo ese flujo. Entonces, acá lo planteamos como capacidades. Tengo capacidad de chequear el dispositivo, el endpoint, de detectar amenazas ahí, archivos maliciosos. Bueno, si hice eso es un primer paso. Tengo una capacidad de proteger esa conexión de acceso remoto con VPN y autenticación. Tengo capacidad de que en función de eso genere controles o políticas de acceso a la red diferenciadas, en lo que sería un NAC. ¿Cuál es mi dispositivo de terminación del túnel y qué controles hace? Después hay un firewall. Bueno, y así hay toda una cadena de capacidades de seguridad que hay que revisar flujo por flujo. Eso es interesante y en este momento en el que nos cambiaron los flujos de trabajo porque la gente se fue a su casa vale la pena revisarlo y tal vez que nosotros podamos ayudarlos a hacer este trabajo un poquito más consultivo. Y acá está planteado como preguntas, ¿no? Puede ya ser un poco redundante pero muchas cosas que dijimos y tal vez la única que voy a puntualizar que no dijimos es si todo esto que tengo que hacer lo puedo hacer sin romper el chanchito. O sea, si puedo tener seguridad de muy buen nivel sin hacer una inversión millonaria. Bueno, hay cosas que se pueden hacer para levantar bastante el nivel de protección sin una inversión dramática de dinero. Y acá voy a llegar entonces a cuatro elementos que tienen que ver con nuestra oferta tecnológica y que luego Ignacio va a mostrarles ya un poco más en detalle cómo se juega esto, cómo se ve esto, como una demostración y como un proceso también de respuesta ante un posible incidente. Pero conceptualmente hay cuatro tecnologías fundamentales y acá quiero aclarar algo, no es porque son justos las que nosotros tenemos. Realmente son cuatro tecnologías que para asegurar el teletrabajo son fundamentales, sean de Cisco o no sean de Cisco. En nuestro caso tenemos cobertura de las cuatro y tienen que ver en primer lugar con ese multifactor de autenticación del que hablábamos, en segundo lugar con tecnología de acceso VPN para el acceso seguro y después desde el punto de vista de detección y protección contra amenazas, seguridad por DNS y seguridad en el endpoint. Entonces, ¿cómo se juega todo esto desde el punto de vista del trabajador? Bueno, en primer lugar tengo que determinar si todo va a pasar por VPN que no suele ser una buena idea y se los digo inclusive con experiencia propia. Yo trabajo en Cisco, estoy en mi casa, tengo todas las herramientas por supuesto, pero no uso la VPN siempre. ¿Por qué? Porque eso me genera más latencia también. Y la performance, yo estoy acá con mi conexión que me da el proveedor de servicio y tengo que terminar un túnel contra algún concentrador en Estados Unidos, entonces la performance no es la misma. Y eso es una realidad y Cisco la entiende y por eso habilita a que podamos trabajar sin la VPN o haciendo split tunneling de que lo que no necesite pasar por un VPN yo salga directo a internet. Con lo cual la experiencia de performance es mejor pero sin sacrificar seguridad. Entonces, hay que entender qué cosas van por VPN y qué cosas no. Y si no voy por VPN, ¿cómo te protejo? Y ahí viene, por ejemplo, Umbrella que es nuestra solución de DNS seguro que me va a proteger siempre decimos que es la primera capa o primera línea de defensa porque lo que hace es entendiendo todos los dominios maliciosos que hay en el mundo que esa es la gran inteligencia que lo hace funcionar. O sea, cómo saber dónde están las infraestructuras maliciosas que cambian minuto a minuto. La gente genera, los atacantes generan nuevos dominios todos los días o utilizan inclusive algoritmos para generar esos nuevos dominios con nombres autogenerados. Entonces, se me mueve la infraestructura y yo no puedo mapearla de forma estática. Los productos tradicionales que se basan en firmas de cosas conocidas no pueden dar abasto con esta dinámica de la infraestructura maliciosa en la que van montando las campañas de ataque. Bueno, Cisco Umbrella tiene la capacidad de detectar a gran escala todas estas infraestructuras de forma tal de que para ustedes como usuarios o como empresas sea muy simple. Cuando voy a consultar un dominio vamos a saber si es bueno o es malo. Y si es malo vamos a bloquear esa resolución del dominio de forma tal de que no se establece la conexión con el dominio y estás protegido. Pero puede pasar también que ya estés infectado y te llegó algo por correo o te infectaste de alguna manera y sin saberlo como usuario ese malware que está en tu endpoint se ejecuta por ejemplo un ransomware que en algún momento se activa y va a intentar cifrar tu máquina tu contenido. para hacerlo en el 96% de los casos y nosotros estamos viendo para que se den una idea 1,5 millones de muestras de malware por día. Nosotros digo no seres humanos sino la infraestructura de inteligencia de amenazas de Cisco ve 1,5 millones de malwares de samples de malware nuevos por día. Perdón no nuevos en general. y de todos esos malwares en el 96% de los casos en algún momento invocan un dominio. Entonces si ya estás infectado y ese malware automáticamente está generando una conexión comanda en control o yendo a buscar la clave de cifrado para encriptar tu máquina como suele funcionar un ransomware Ambrela lo va a bloquear y el usuario ni siquiera se va a enterar de eso. El administrador de la seguridad o Logicalix dándoles un servicio de SOC gestionado viendo los problemas que ocurren va a detectar esa alerta pero ya estás protegido. En tercer lugar Duo lo que te va a permitir es esa doble validación de identidad pero de una manera que no sea traumática simplemente con un lo más usado es un push authentication al teléfono de forma tal de que puse el usuario el password me llega el push le doy el botón verde que es aceptar porque sé que soy yo el que está generando el acceso y estamos combinando algo que yo sé que es el password con algo que yo tengo que es el teléfono y eso aumenta dramáticamente el nivel de protección para el acceso a aplicaciones. Entonces todo esto es lo que les describí algo interesante Umbrella y App y Antimal perdón Umbrella y AnyConnect AnyConnect es nuestro cliente de VPN funcionan integrados entonces no necesitas estar por VPN para tener protección de DNS podés estar sin la VPN y estás protegido por Umbrella también funcionan integrados duos con Antimalware eso lo va a mostrar más en detalle Ignacio entonces si me infecté por en la máquina y esto lo detecta el Antimalware nuestro el AMP for Endpoints duos va a evitar que te autentiques porque sabemos que estás infectado y a nivel inteligencia detrás de escena también estamos cruzando información y ese es el poder de la integración lo que vemos a nivel dominios maliciosos se conjuga también con los archivos que vemos que invocan esos dominios y ese cruce de información nos permite detectar antes que otros vendors del mercado que amenazas están ocurriendo y cómo funcionan y este es un poco un resumen de esa inteligencia de amenazas que es lo que le da sentido a todo no solo es un grupo humano de una elite de investigadores son 300 investigadores que son los que detectan las campañas de ataque más avanzadas y generan contramedidas esas contramedidas bajan como inteligencia que consumen los productos el Firewall el Antimalware for Endpoint Ambrela mismo todo está consumiendo esa inteligencia que en gran escala está automatizada pero cuando hablamos de cosas muy sofisticadas los ataques nuevos hace poco se detectó uno en Brasil un ataque dirigido a Brasil que se llama creo que Astaroth que según Talos es una de las campañas de ataque más sofisticadas que vieron en la historia bueno eso no lo detecta ningún producto solo es un trabajo de un investigador que empezó a coser todo un proceso de amenazas que detectamos con distintas tecnologías pero el ojo humano esta elite es la que dice acá hay un ataque nuevo que usa estas tácticas se entrega de esta manera te aparece tal correo con tal información eso genera tal link toda esa información sofisticada es el resultado del análisis de Talos y al final una de las tareas es generar conciencia en la comunidad pero principalmente generar contramedidas para bajar el tiempo de detección estamos bloqueando 20.000 millones de amenazas por día y eso es más de 20 veces lo que está bloqueando cualquier otro fabricante del mercado y lo último que les quiero mencionar y ya cederle la palabra a Ignacio es que el presente y el futuro de nuestra estrategia tiene que ver con la idea de plataforma estas cuatro tecnologías que les mencioné AnyConnect Amp Duo y Umbrella son parte de una plataforma en la que el mes que viene estamos anunciando públicamente la disponibilidad de SecureX SecureX es una consola que integra todo esto que les dijimos y otras cosas más en una sola interfaz con el objetivo no es nada es la panacea porque no existe una única pantalla que resuelva todo el problema de la seguridad del mundo ni de un solo fabricante ni de varios pero sí es un paso gigantesco en reducir la complejidad de estar mirando muchas pantallas diferentes imagínense en el caso de Logicalis por ejemplo como integrador que da un servicio de SOC y tiene esa capacidad de monitoreo y la da para varios clientes cuanto menos pantallas tengamos que mirar más efectiva va a ser la capacidad de detectar a tiempo y responder eso es lo que estamos anunciando integrando todos nuestros productos Cisco pero también productos de terceros productos de terceros a través de las APIs podemos en esa misma consola ver e interactuar con un firewall de un tercero con un CM de un tercero con un sistema de vulnerability management etcétera y se va a ver algo así como les estoy mostrando acá esta sería la consola central donde van a tener todas las alertas pero lo más interesante nadie quiere ver números tengo mil doscientos setenta y un spams detectados no me importa lo que yo quiero acá a la derecha es esas actividades que me están dando sentido a esta información me dicen tenés una potencial exfiltración de datos ¿por qué? porque esta plataforma se dio cuenta que te entró un correo que hizo tal y cual cosa que el usuario hizo clic que generó un tráfico a un dominio y todo eso correlacionado me hace pensar que tenés una potencial exfiltración de datos ¿y por qué no la bloqueaste plataforma? ¿por qué no lo hiciste? bueno porque hay cosas que todavía ningún producto del mercado puede bloquear al día cero y ahí es donde tiene sentido que haya una persona mirando y tomando decisiones pero que la inteligencia de la tecnología me ayude a tomar esas decisiones más rápido eso es lo que estamos buscando para tratar de no voy a decir ganarle la partida al cibercrimen porque eso parece bastante difícil pero sí hacerle mucho más complicada la tarea de meterse en nuestra infraestructura y lograr sus objetivos maliciosos con esto termino y solo como mensaje final Cisco está defendiendo al 100% de las 100 compañías que están en el Fortune 100 todos los días y tenemos el reconocimiento de la industria por ejemplo en lo que es Zero Trust que es un análisis muy interesante que hace Forrester de todo lo que hay que hacer para reducir el exceso de trust en tu ambiente y también en los cuadrantes mágicos de los distintos analistas y con esto les cedo la palabra a mi amigo Ignacio para que les dé una mirada complementaria de todo esto un poquito más a nivel de detalle excelente Juan muchísimas gracias y tal cual es como como decís es acompañarlos en este momento en este desafío que tenemos de segurizar el acceso remoto donde seguro los teníamos en los planes pero una vez más la realidad cambia el orden de los proyectos y en este caso no solo el orden sino la magnitud en muchos casos es la estamos el 100% remoto ¿no? entonces bueno ahí es donde vamos a a ver yo ahora les voy a compartir también un soporte visual donde vamos a poder vamos a ver como desde Logicalis proporcionamos componentes a esta arquitectura que proponemos en conjunto con Juan entre Cisco y Logicalis es una arquitectura integrada que estamos proponiendo vamos a verlo y vamos por ahí como lo mencionaba Juan antes lo vamos a ver más desde el cómo sí lo vamos a ver vamos a ver más la parte la parte práctica ¿sí? de cómo cómo lo abordamos desde Logicalis ¿sí? qué aportamos desde aquí y tenemos dos componentes principales para para acompañarlos en este en este desafío que son un Remote Worker Fast Track Setup eso es acompañarlos desde el principio es decir esta arquitectura que realmente a nivel de tecnología como 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 lo planteó Juan con 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 los distintos productos pero basados en la tecnología ¿no? en la necesidad de tener un segundo factor de autenticación la protección a nivel de DNS de anti-malware y la necesidad de 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 conectarse porque es así ahora ya no controlamos a los a el perímetro del usuario el usuario se fue de nuestra zona de confort y tiene que trabajar a través de internet ¿sí? y eso lo sabemos nosotros y lo saben los atacantes así que desde el inicio con este Fast Track Setup vamos a estar acompañándolos ahora vamos a entrar en mayor detalle de cada uno pero y como complemento nuestro Next Generation Security Operations Center va a estar acompañándolos luego en el ciclo de vida de esta arquitectura vamos a entrar en detalle en el primero donde tenemos cinco cinco fases solamente cinco fases de despliegue cinco etapas que vamos a a a abordar ¿sí? que vamos a desarrollar para para estar online con lo que planteaba a nivel tecnológico Juan ¿sí? tenemos y van a ver lo que esto está enfocado está diseñado pensando en en el contexto en hacia quién está dirigido es decir los usuarios la intervención de esos usuarios y la experiencia durante este proceso y también desde el punto de vista nuestro tenemos la limitante de desgraciadamente de no poder ir a visitarlos ¿no? entonces iniciamos con la sesión virtual de relevamiento donde vamos a definir los puntos críticos y vamos a acordar cómo hacerlo y el detalle técnico y el kickoff para avanzar después en el setup donde vamos a estar configurando un un asa virtual para que nos gestione el acceso por VPN vamos a estar configurando AMP for Endpoints la protección de DNS de Cisco Umbrella y a Duo que es uno de los de los jugadores más importantes en esta arquitectura el paso siguiente la integración de las distintas tecnologías después vamos a ver yo les dije que esto era bien el 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 cómo vamos a ver un caso práctico vamos a ver una demostración de nuestro laboratorio para uno de los flujos que marcó Juan que había marcado cuatro vamos a ver el más importante el que más nos representa y el más crítico porque si realmente atacan ese flujo el compromiso es grande el paso siguiente es el host self-deploy esto está pensado justamente de cara a los usuarios cómo se aprovisiona Umbrella en el endpoint del trabajador remoto es completamente transparente eso lo hace a través del cliente de Nikonnect lo mismo con AMP for Endpoints hace un chequeo verifica que no está instalado y dispara la instalación ¿sí? entonces el usuario se encuentra protegido solamente conectándose al al ASA utilizando Nikonnect ya el deploy lo hacemos súper transparente dinámico y no forzamos procesos que sabemos que la distribución de software puede ser compleja ¿no? sobre todo en este escenario hasta ese momento ya quedaría habilitado quedaría asegurizado el el usuario remoto y ahí es donde viene uno de los puntos más importantes y que nos va a dar pie a a trabajar el segundo componente logical de esta arquitectura ¿sí? que es habilitar la protección del Next Generation Security Operations Center y hacia allá vamos con el siguiente slide a todo esto Nacho me parece importante comentarle a gente que pueden hacernos preguntas usando el Q&A o el chat preferentemente por Q&A vamos a dejar un espacio al final pero pero ya si quieren ir escribiendo me gustaría ver qué es lo que piensan si les hace sentido esto si les surgen preocupaciones y tal vez podemos ir resolviendo esas preguntas sobre la marcha exacto tal cual bueno entrando en este segundo componente tenemos y hay algo muy importante es nosotros dijimos que lo íbamos a acompañar a través del ciclo de vida de esta arquitectura y bueno nuestros expertos en cada una de estas áreas que ustedes están viendo en pantalla van a ser quienes quienes los acompañen y ahora vamos a ver más a detalle en el cómo en cómo se componen estas áreas en cómo los los vamos a acompañar en primera instancia con la en el área de Security Compliance vamos a armar un roadmap ¿no? esto es no es no es una una implementación de arquitectura aislada esto entra en un contexto que nosotros llevamos a diario con nuestros clientes de de ciberseguridad ¿no? es súper importante ¿cierto? y es un cambio drástico así que también los vamos a apoyar ahí desde vamos a trabajar las políticas las distintas políticas de gestión vamos a trabajarlo no solo a nivel de de tecnologías ¿no? vamos a trabajarlo a nivel de procesos y y hay un punto clave que 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 lo lo mencionaba Juan cuando marcaba el tema de de los usuarios de de cómo controlamos desde nosotros desde desde el SOC un evento una 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 instancia de una amenaza ¿no? una amenaza instanciada justamente y que sea transparente para el usuario es necesario para la continuidad del negocio ¿no? es es algo que no genere rechazo pero tenemos que cerrar ese círculo y concientizándolo ¿sí? por eso está ese slot de awareness donde necesitamos que el usuario se sume ¿no? que tenga un proceso de adopción de estas políticas con las que estamos trabajando a continuación la parte de operación de ciberseguridad vamos a esto es por ahí es algo más tradicional es donde vamos a acompañarlos con la gestión de la infraestructura y y tenemos expertos en cada materia que van a ayudarlos según sea el caso de cada uno de nuestros clientes a explotar en el mejor sentido todas las habilidades que tiene cada una de las tecnologías ¿sí? y en función como decía en función del caso de de uso y y de la de la situación del modelo de negocio de nuestro cliente ¿sí? de cómo opera el componente que viene sobre la izquierda del centro del equipo de respuesta a incidentes de ciberseguridad es aquel que para mí esto es una frase que es súper importante que va a defender los activos de la empresa como si fueran propios como si fueran nuestros ¿sí? el objetivo de ese equipo es trabajar a la par en contacto continuo con el referente de ciberseguridad de nuestros clientes y de forma proactiva vamos a ver por ahí un ejemplo más tangible en la demostración que sigue pero con estos tres puntos que se marcan de detectar analizar y responder combinados con la arquitectura que estamos proponiendo a nivel tecnológico vamos a poder trabajar dos variables que son súper importantes que son los tiempos reducir los tiempos de detección y acercarle el tiempo de respuesta ¿no? por último y no menos importante agregamos el el slot que ven debajo de mejora continua hoy en día nosotros como arquitectos del cambio conocemos entendemos que estos no son procesos aislados no son implementaciones aisladas ¿sí? se tienen que esto tiene que sumarse a procesos de ágiles a el delivery y la implementación continua que son conceptos que se están trabajando sobre los cuales nosotros trabajamos con mucha frecuencia y a los que tenemos que someter este ciclo de vida ¿sí? entonces a grandes rasgos esos son los componentes ¿sí? de la segunda del segundo elemento que proponemos nosotros para acompañar la propuesta tecnológica de Cisco en una arquitectura de seguridad integrada y ahora sí vamos a ir a la demo ¿sí? a lo práctico tangible vamos a tener un escenario tal cual como lo mencionó Juan vamos a tener esto es lo que van a ver ustedes es un video por un tema de dinamismo ¿sí? pero este es el laboratorio que tenemos montado en conjunto con Cisco donde tenemos un usuario que puede ser cualquiera hoy en día a todos nos afecta y hablamos de todos hablamos de entidades de salud como lo marcaba Juan con casos puntuales ¿no? hablamos de 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 nuestros clientes de industria los clientes de finanzas hablamos de el segmento corporate o de service providers también ¿sí? hoy en día estamos todos abordando esta situación para gestionar los accesos remotos de forma segura aquí lo que vamos a ver vamos a ver dos slots vamos a verlo enfocado ¿sí? vamos a ir moviéndonos desde el endpoint donde está trabajando el nuestro usuario remoto ¿sí? que se va a estar conectando les decía este es uno de los de los flujos que marcaba Juan se está conectando a la red corporativa necesita hacer uso por ejemplo de un ERP o de alguna aplicación que esté que necesite que requiera consumirlo en un caso de un service provider puede estar incluso accediendo a una red de gestión ¿sí? y ahora utiliza se conecta a través de Niconect y utiliza a Duo como segundo factor de autenticación y envía justamente el push a su teléfono móvil que decía Juan ¿no? que es la forma más simple para el usuario también de decir perfecto acepto te aparece la información en un teléfono y directamente te valida ahí lo tenemos al usuario ya conectado por VPN ¿sí? forma parte ahora sí de de la conexión a la empresa con todo lo que implica para bien y en este caso que el usuario se está infectando lo estamos haciendo descargando particularmente malguesta de muestra ¿no? de pruebas de laboratorio con el fin de hacerlo mucho más práctico ¿sí? incluso ahora van a ver que desconectamos al usuario de la VPN también ¿sí? para que se vean los resultados en un tiempo más acotado pero esto es es fruto de podría ser fruto de un simple phishing ¿sí? y ahora habiendo descargado ese 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 malware es decir estando infectado el endpoint se intenta conectar nuevamente ahí es donde ingresa sus credenciales recordemos Duo puede estar autenticando o puede estar intercediendo en la autenticación de otro tipo de instancias en este caso estamos conectándolo a nuestra red y ahí el informe es muy particular dice que este dispositivo fue bloqueado para acceder a esta aplicación ¿sí? ¿qué es lo que vamos a ver? ¿qué es lo que vemos nosotros desde el SOC? activamente vemos desde el centro de respuesta de incidentes un evento de malware vinculado a este usuario remoto lo analizamos entendemos que estos dos malwares fueron puestos en cuarentena es decir está resuelto validamos esto con nuestro equipo de con el equipo de ciberseguridad de nuestro cliente y directamente lo marcamos como resuelto ¿sí? esto lo realizamos de forma proactiva tal como lo mencionaba Juan sumamos y estamos constantemente mirando estos estos y tenemos la capacidad para responder a esos incidentes en el caso de que no hubiera sido resuelto por supuesto armaríamos un plan o no lo resolveríamos con un simple clic como se ve en pantalla ¿no? el paso siguiente el usuario cuál es su experiencia nosotros lo que hacemos es con el equipo de ciberseguridad de nuestro cliente contactar a ese usuario haciendo uso del del área de de lo que marcábamos ¿no? del concepto de awareness le informamos lo que ocurrió para que tome conciencia porque debemos evitar esta situación ¿sí? y a partir de ahí ya el usuario puede autenticarse sin ningún problema conectarse nuevamente a la red corporativa esto es súper transparente para el usuario recuerden que le está marcando que ese dispositivo perdió nuestra confianza y nosotros desde el SOC también nos ayudamos a ustedes a que ese cliente se capacite entienda lo que está ocurriendo y el escenario que estamos atravesando como paso final hacemos un análisis un poco más profundo desde la consola de 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 que gestionamos en el en el SOC como parte de operación y ahora vamos a buscar al usuario en particular ¿sí? y vamos a entender qué es lo que mitigamos ¿no? qué es lo que podemos controlar y aquí tenemos la integración que vimos en el FastTrack que realizamos entre Duo y que también lo comentaba Juan entre Duo y AMP donde justamente lo que está bloqueando es el endpoint de este usuario ¿qué quiere decir? ¿cortó la tarea del usuario para poder trabajar? no, no lo hizo lo hizo solo para este dispositivo si el usuario quisiera seguir trabajando sobre su teléfono móvil por ejemplo podría realizarlo ¿sí? pero bien definido bloqueamos el acceso sobre este dispositivo así de forma transparente y con muchísimas más variables que tiene el análisis este es un caso simple y práctico para poder visualizarlo es como controlamos y respondemos ¿sí? con el equipo de con nuestro Cyber Security Operation Center y la tecnología que provee Cisco un escenario seguro para estos trabajadores y sabiendo que nos van a atacar porque ellos son el eslabón más débil y donde está poniendo el foco el atacante podemos cuidar los activos de su empresa entonces con tecnología procesos y personas entre Cisco y Logicalis les proponemos justamente esta arquitectura de ciberseguridad integrada y sin más Juan si te parece les dejamos les dejamos espacio yo creo que había habido una de las consultas pero les dejamos espacio y parla estaba contestándole a Pablo que nos hacía una consulta un tema de autenticación ahí le contesté por escrito y tenemos otra pregunta de Fernando Aguilar que tiene que ver con una evolución o un reemplazo de equipos de core no sé si las preguntas son son públicas si las ven todos para ver si le pregunto si le respondo a Fernando de forma privada o públicamente podemos responder online Juan ok bueno la pregunta de Fernando tiene que ver con la evolución para unos ASA 5585 que son unos firewall de alta performance de la serie más tradicional hacia Firepower y FireSight entonces hoy por hoy la línea Firepower hubo para los que siguieron el tema hubo toda una evolución porque primero los ASA integraron capacidad de Firepower dentro del hardware ASA y después empezamos a lanzar hardware nuevo ya con el nombre Firepower en el cual a su vez podíamos correr funcionalidades tradicionales de ASA y de Next Generation Firewall con el código Firepower bueno es un poco enredado todo eso pero fue todo un proceso de maduración hoy ya habiendo recorrido todo ese camino tenemos hardware completamente nuevo que en el caso de la que era alta gama de ASA 5585 la evolución serían en general los 4000 los Firepower 4000 que en performance están al nivel o inclusive por encima de los ASA sin embargo hay una plataforma todavía más grande que es Firepower 9300 pero que ya tiene un nivel de performance superior al que teníamos en ASA ahí a la pregunta tuya Fernando creo que habría que conversar individualmente para ver cuál es el camino que mejor sentido tiene ¿no? teniendo en cuenta el uso que le están dando y que le quieren dar a la plataforma la parte de gestión que mencionas ahí también que FireSite que ahora se llama Firepower Management Center FMC corre en virtualizado o en una playa en separado ya sea para un Firewall o para varios y ahí tenés la visión consolidada de todo lo que son las detecciones que haga el equipo también lo usan para la configuración y creación de políticas de forma centralizada y las puede empujar a uno o varios appliances ¿no? me sumo a que Fernando nos contacte a nuestro a nuestro account team para revisar este punto en particular y y coordinar una reunión sí, sí, sí para revisar ese reemplazo e ir previendolo sí, por favor la idea de este tipo de encuentros es establecer un contacto que después podamos continuar uno a uno sin ningún compromiso simplemente ver en cómo ayudamos y si podemos trabajar un proyecto y ser sus proveedores mejor aún pero siéntanse libres de hacer un acercamiento para que podamos conversar una pregunta de David que pregunta si la solución está a nivel Sudamérica ya que su empresa está en Colombia si querés responderla a vos Nico o Nacho el tipo de solución sí, claro está disponible en Sudamérica la arquitectura que planteamos está disponible para su uso y pueden contactarnos por supuesto para hacer una demostración para verlo para hacer una prueba de concepto y para dimensionarlo también que es súper importante acompañarlos en cuanto a lo económico que comentaba Juan la idea no es que inviertan muchísimo dinero sino que vayamos a proteger esto que es lo que realmente nos preocupa a todos y concretamente hablando de Colombia tenemos presencia tanto Cisco como fabricante como Logicalis como integrador y tenemos personas locales en el país en Bogotá y también en Beijing lo cual después David sería bueno que conversemos para ponerte en contacto con las personas locales también de nuestros equipos en Colombia y la capacidad de dar este tipo de asesoramiento y de servicio en el caso de Logicalis está en el país de Colombia Juan hay un par de preguntas de Mauro Beco en el chat la primera es si voy a leer la consulta ¿el CIEM de Cisco soporta la integración vía API con otro CIEM como Sentinel de MS o CrowdStrike? yo creo que esto va más referido a lo que mencionaste de SecureX y también pregunta si tú es una aplicación de SaaS y protege al usuario fuera del VPN perfecto vamos a responder esas dos preguntas entonces con respecto a la primera Mauro si vamos a ser rigurosos en la terminología SecureX de Cisco no está considerado un CIEM ni un SOAR por definición sin embargo hace o sea la función que cumple claramente entra en ese terreno pero pero bueno a los fines de rigurosidad en la terminología y en la definición de dónde encaja el producto pero si se integra con CIEM del mercado no me acuerdo ahora no tengo la lista de los de los que ya están integrados por API en la cabeza pero lo podemos buscar y con productos como CrowdStrike me suena que ya está integrado es más creo haber visto me suena haber visto el logo por ahí en las integraciones pero la idea de SecureX entonces es consolidar todo lo que sea producto Cisco en una única interfaz de visibilidad y control y también en la parte izquierda en ese dashboard que yo mostré ahí está la parte integraciones donde uno entra y es como un marketplace donde podés buscar todas las marcas que tienen productos que ya expusieron APIs y que Cisco hizo el trabajo de tomar esas APIs e integrarlo con SecureX es un trabajo que va va a ir creciendo pero ya en el momento de lanzamiento público que va a ser el mes que viene ya van a estar disponibles en ese marketplace por llamarlo de alguna forma muchas integraciones que van a estar out of the box para habilitarlas y empezar a integrar SecureX con el ambiente que tengas en tu caso y con respecto a la pregunta de Duo si es una aplicación SaaS y protege al usuario también fuera de la VPN la idea de Duo es que puede cubrir muchos casos de uso y podés elegir de forma muy flexible qué método querés usar de MFA por ejemplo yo hablé de Push pero es un método una opción es que te llegue un llamado telefónico con un código que uses un token todos los métodos de multifactor clásicos están soportados en Duo y se utilizan para proteger el acceso a una aplicación que puede estar en cloud o para proteger el acceso a VPN a tu red corporativa entonces no solo cubre lo que es el acceso por VPN ahí me sumo Juan Mauro el escenario que vimos la demostración que vimos justamente por ahí yo ahí hacia foco fuimos un poquito más rápido pero hacia foco en el dispositivo si ese usuario infectado quiere consumir una aplicación como decía Juan quiere consumir una aplicación cloud integrada con Duo desde ese dispositivo también lo estamos bloqueando estamos bloqueando el acceso por VPN y a su vez pero es mucho más integral por eso yo les marcaba antes de empezar es un caso puntual porque si no una demo de este estilo es súper extensa y no queríamos robarle tanto tiempo pero sí traerles a la mesa la parte práctica de esto perfecto creo que por el momento no han aparecido otras preguntas no no las veo así que no sé si les parece hacer algún comentario final o cerramos ya la sesión como ustedes digan creo que ya podemos cerrar ya que no veo las preguntas gracias a todos por participar les vamos a compartir la presentación y la grabación durante esta tarde por si quieren rechequear algún concepto queden también ahí en contacto con Lenguas Juanes y con Ignacio por consultas que tengan sobre el tema que vimos hoy perfecto de mi parte en nombre de Cisco muchas gracias por habernos regalado su atención por este rato y de nuevo creo que el objetivo de todo esto no es que quede en un webinar en una información sino que podamos ojalá tener una conversación uno a uno y ver cómo podemos ser útiles así que nos invitamos a que nos escriban creo que vamos a estar contactados ustedes Nacho y Nico van a tener seguramente los correos de los que participaron así les enviamos un correo de seguimiento y bueno para lo que necesiten ahí estamos muchísimas gracias a todos exacto Juan también desde Logicales agradecerles el tiempo que es súper difícil hoy no se escasea con tantas reuniones y justamente por el escenario que tenemos que vivir agradecerles el tiempo que se cuiden que eso es súper importante y desde ya estamos a disposición y tenemos abrirles el juego a los contactos de cada uno de los países también o nos contactan directo a nosotros y lo seguimos en reuniones uno a uno si les parece muchas gracias a todos gracias gracias Gracias.